Hoy en día el mundo digital es el favorito para llevar a cabo los negocios y sobre todo para hacer realidad los sueños de los emprendedores. Laura Mejía, que es periodista y emprendedora, es nuestra invitada a continuación en este segmento para que nos cuente sobre la importancia del uso adecuado de los canales digitales para que realmente tengamos lo que todos queremos, que es un emprendimiento en el que nos vaya bien, que sea exitoso. Así que, Laura, con la bienvenida a nuestro programa Negocios. Hoy en día vemos que el canal digital se está convirtiendo en el preferido de las empresas para posicionarse. ¿Por qué consideras que se está dando esta tendencia? La elección del mundo digital se está dando porque creo que llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que tenemos que estar en este universo sí o sí. Y sin miedo a equivocar, me diría que la pandemia también se ha encargado de mostrarnos que necesitamos estar dentro de la virtualidad. Por eso hemos podido estar en contacto con nuestras personas, con nuestro mundo, de una manera un poco más cercana y poder seguir estando ahí en vigencia y no quedarnos callados. La inmediatez, la posibilidad de hablarle a nuestro público de una manera más cercana y personalizada y que así ellos se puedan sentir más importantes. Tener la opción de cambiar estrategias o modificarlas en caso de ver que no están funcionando, eso solo nos lo da la tecnología dentro de este mundo digital. Llegar, digamos, a conocer un poco más a fondo qué quiere nuestro cliente, qué hace, cómo se comporta, si está satisfecho o no, son algunas de las ventajas que nos brinda este mundo. Y eso ha sido, digamos, parte de las razones por las que queremos ahora este universo. Laura, me parece que ese tema que estás tocando es tan importante que quisiera que ahondáramos en esas ventajas tan fuertes que nos ofrece el tema de emprender en el mundo digital. Las ventajas de emprender en el mundo digital son infinitas, pero les voy a mencionar algunas para que se den cuenta realmente de la oportunidad tan grande que hay de abarcar este universo con las nuevas tecnologías que han llegado a nuestra vida y que cada día van evolucionando. La primera, vas a tener la oportunidad de llegar a un público y a un mercado más amplio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No vas a depender de los horarios, como en un centro comercial, por ejemplo, o en una oficina, que hay que estar pendiente a qué horas abre o a qué hora cierra. Esto es 24-7, por lo que no vas a perder ni visibilidad ni ventas. Vas a poder ser referente, además, en un sector. Los bajos costos de inversión y los fijos también son una de esas cosas que te hacen decir, listo, definitivamente tengo que estar acá. Vas a poder innovar y aprender constantemente cosas nuevas todo el tiempo que le van a poder servir no solo a tu negocio, sino a tus clientes. Laura, queremos aprovechar que estás acá con nosotros en el programa Negocios para que nos cuentes desde tu experiencia cómo romper el hielo en momentos de pandemia. Durante la pandemia, claramente nos llenamos de incertidumbre y de angustia y no sabemos cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, sobre todo las personas que tienen sus negocios en el mundo offline. Hay diferentes maneras de romper el hielo, hay por montones, pero yo qué les recomiendo. Primero, no tengan miedo. Esto parece un poco irónico decirlo, pero el miedo siempre va a existir, solo que poco a poco se va volviendo como adrenalínico. Entonces, como lanzarse porque no hay nada que perder. Acá antes tenemos muchísimo que ganar, salir adelante, no quedarnos callados, hablar de cosas positivas. Siempre debemos hablar en positivo, valga la redundancia, contar qué estamos haciendo nosotros para mejorar en esta pandemia, para colaborar, no enfocarnos solo en vender. Ojo, ahora no es momento de esto. La gente está aprovechando sus necesidades básicas y no tanto pensar en lujos. Así que pensemos también cuál es una forma que la gente conozca más nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Escuchar al cliente son maneras de llegarle a diferentes formas. Laura, vemos que hay una gran cantidad de canales digitales. Entonces, ante tanta confusión y tanta abundancia, ¿cuáles serían los más adecuados para utilizar desde el punto de vista empresarial? Generalmente, cuando hablamos del mundo digital, lo primero que se nos viene a la cabeza son las redes sociales. Creemos que eso es lo único que existe, pero resulta que no es así. Estas son simplemente una herramienta de la estrategia multicanal digital que todos podemos abarcar. También podemos llevar a cabo nuestro posicionamiento y ventas en páginas web, en blog, en email marketing. Está clarísimo que podemos usar las redes sociales. Son fundamentales, pero tener claro cuáles sirven para nuestro negocio, porque todas van a un público diferente y se utilizan contenidos completamente distintos. Aplicar una estrategia de remarketing, por ejemplo, que es llegarle a esos clientes que han visitado nuestras marcas, productos o servicios, pero que de alguna u otra manera no han culminado o no han finalizado su proceso. Ellos también importan. Entonces, hay muchísimas, digamos, herramientas o formas de abarcar este mundo digital para que nuestros negocios, marcas o servicios puedan ser visibles. No son solo las redes sociales. Laura, te vamos a pedir ahora que nos regales unas recomendaciones así bien prácticas y bien potentes para que tengamos como emprendedores una muy buena estrategia digital. Para pensar en una buena estrategia digital y que la misma sea ganadora, lo primero que yo les recomiendo es que tengamos muy claro cuál es nuestro público, que lo conozcamos perfectamente. No es solo saber si es hombre o mujer o de tal edad o aquella. Es saber qué hace, cómo habla, con quién se junta, qué le gusta, qué no. Mientras más sepamos de él, vamos a poder llegarle de una manera más acertada. Tener presente cuáles son esos canales que vamos a utilizar. Recuerden, como les decía antes, no todos sirven para todas las marcas. Entender el momento, saber cuál es el tono de comunicación con el que nos vamos a dirigir. Recuerden que hay marcas cercanas, otras que tienen que ser un poco más distantes. Entonces, tú eres el que le pones ese tono, pero de esa misma forma tienes que hablar en todos los medios. Si vas a hablar de tú, está bien, pero eso lo debes hacer en el digital, en el offline, en todo. Entonces, hay que entender muy bien cuál es nuestro público, cómo nos vamos a dirigir para poder llegar a una buena estrategia. Y ya con base en esto, sí pensar realmente cuál es el objetivo. ¿Vender, posicionarnos, reposicionarnos, fidelizar o qué es lo que pretendemos? Laura, te cuento que en el equipo de negocio En Tu Mundo estamos felices con el lanzamiento de tu libro, donde compartes unas importantes reflexiones al lado de otros autores de Latinoamérica. Y es importante que ya que te tenemos acá con nosotros, nos cuentes por qué en ese libro aseguras que todos tenemos un superpoder. Todos los seres humanos tenemos un superpoder. El problema es que muchas veces no sabemos distinguirlo porque nos encanta hablar de los demás, pero nos da mucho miedo hablar de nosotros mismos porque nos sentimos egocéntricos o narcisistas. Pero que lo que no entendemos es que nosotros, con solo una palabra, podemos ser la salvación de alguien allá afuera. De eso se trata este libro. Es una analogía llena de inspiración e inventiva con herramientas para afrontar el nuevo mundo. No es de ciencia ficción. Acá nuestro objetivo es ayudarles a encontrar su superpoder para así poderle ayudar a los demás y entender que la solidaridad es la nueva moneda para el cambio y para que todos podamos salir adelante. Acá está plasmada las historias de 18 personas que hemos pasado por distintas situaciones y que ya sabemos cómo salir de las adversidades y ver de pronto en medio de la oscuridad esa luz que tanto necesitamos. Con esto queremos que ustedes sepan que si nosotros lo logramos, ustedes también pueden hacerlo. Bueno, muy bien. Ya saben que entonces queda claro que todos tenemos un superpoder y que en este libro hay importantes reflexiones para potencializarlo al máximo. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros y por esas recomendaciones tan fuertes y tan poderosas. Este es nuestro programa Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.